El curso se está tratando sobre los perfiles de los distintos estudiantes que tenemos nosotros. Son dos personas que están trabajando en cuanto a las estadísticas de los distintos perfiles desde el inicio de la carrera hasta su finalización. Estamos intentando dilucidar qué variables afectan al rendimiento de los estudiantes a lo largo de su trayectoria. Estas dos chicas son Analia Checher y Paola Pobloni, que están y realizan tareas de investigación con todos los estudiantes y un poco está siendo un espacio para difundir qué variables afectan al rendimiento de los estudiantes y en base a eso, cuáles son las que los docentes tenemos injerencia para desarrollar tareas o estrategias de enseñanza para favorecer aquellas variables que mejoran el rendimiento de nuestros estudiantes. La convocatoria es realmente muy buena, se ha mantenido un volumen de docentes arriba del 50% desde el inicio de la diplomatura que tuvo lugar a principio de año, lo cual es muy satisfactorio para nosotros, muestra mucho el compromiso de nuestros docentes para mejorar, para aprender y para lograr lo que buscamos, que es la excelencia académica.